Piedad Rodríguez García es una networker y coach. Se define como visionaria de mente inquieta en constante evolución. El libro que presentamos hoy es su historia real, la historia de una mujer que desde siempre ha sido apasionada de la escritura, con el sueño de que en algún momento con los años pudiera escribir un libro. Este libro hoy existe, es real y lleva el título Sofía y Dante, víctimas o verdugos. Demos la bienvenida a la autora, quien está ahora mismo conectada con nosotros, propio para presentarnos su obra literaria. Hola Piedad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Pues gracias a vosotros por la entrevista y por la oportunidad. Bueno, empezaría presentando un poco el libro. ¿De qué va y cómo se estructura, por favor? Bueno, pues el libro trata de Sofía. Es una novela, pero basada en hechos reales. Sofía está inspirada en Piedad. Y bueno, Sofía es una niña que siempre desde pequeña se ha sentido que no encajaba mucho, en ningún sitio. Y bueno, habla desde su niñez, de la familia, de dónde viene y bueno, hasta que conoce a Dante y luego cómo se desarrolla toda esa historia de amor, pasión, traición, celos y muchas cosas más. Y Dante, ¿cómo lo podríamos presentar? Dante, pues también es un, era un, bueno, es la novela. Es un, también un niño, también que proviene, proviene, bueno, de origen italiano. De origen italiano y bueno, proviene también de una familia bastante especial, que no voy a desvelarlo porque se habla en el libro. También con una historia bastante interesante. Y bueno, de otro mundo totalmente diferente al de Sofía, ¿no? Y habla, pues bueno, también de cómo se desarrolla, qué es lo que ha tenido que, bueno, que también pasar y sufrir, etcétera, etcétera. Y hasta que conoce a Sofía. Son dos personas de mundos totalmente diferentes, con educaciones diferentes, con valores diferentes, o sea, todo distinto. Lo que pasa que hay algo que cuando se conocen que sí que les conecto. Bueno, el título del libro es interesante porque pone una pregunta directa, ¿no? Y aprovecho del título para tocar la temática del sentirse víctima o del sentirse verdugos. No tanto en la historia propia del libro, que obviamente dejamos a la lectura. En general, el límite entre ser víctimas o verdugos, ¿no? ¿Cómo se reconoce? O sea, ¿cuándo uno se siente víctima o verdugo? Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia personal y profesional, ¿no? No lo sabemos. Normalmente las pases de cuando nos, desde el enfado a la rabia, el dolor, luego pasa por el victimismo. El paso siguiente es nos hacemos los víctimas. Pero siempre te haces la víctima para llamar la atención. Es una forma de llamar la atención. Pero claro, al mismo tiempo, o sea, no nacimos, no nacimos enseñados, no nacimos con un manual debajo del brazo. Al mismo tiempo podemos ser verdugos también, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, por eso es la pregunta, la pregunta, ¿víctimas o verdugos? Y es, hay una frase que yo repito en el libro que dice que los, vamos a ver, los hijos no son los culpables de los errores de los padres, pero sí son los culpables de repetirlos. Yo te ponía la pregunta propia para llegar a este punto. O sea, ¿qué es lo que te gustaría conseguir, ahora pensando en los lectores, a través de la lectura de tu libro? ¿Cuál es el efecto que te gustaría generar? Pues mira, yo como bien me has presentado antes, a mí escribir me ha gustado siempre. De hecho, bueno, tengo un blog donde escribo de vez en cuando y me libera, me libera mucho porque para mí, a través de la música, de las letras, de las canciones o con la escritura, a mí me libera más, expreso mejor mis emociones que verbalmente. Entonces, es muy, es súper importante y sanador liberar emociones para sanarlas y que no se te queden en tu cuerpo y el cuerpo lo somaticen de otra manera, que también tengo bastante experiencia en esto. Entonces, yo hace ya más de diez años que, bueno, yo vengo del mundo del deporte, siempre he estado entrenando a otras personas, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado siempre y me sigue gustando es trabajar con personas. Me gusta trabajar con personas. Para mí es innato que, o sea, si por mi experiencia personal y profesional yo puedo conseguir impulsar a personas, ¿no? Para que, pues bueno, para hacerles despertar en, pues bueno, en cosas y en temas que ellos por sí solos no se han dado cuenta, porque repito, nadie nace enseñado. El objetivo de este libro para mí, aparte que para mí misma, lo he utilizado porque siempre pienso en mí, porque si uno mismo no está bien y está feliz, no puede estar feliz con nada ni con nadie, ni hacer feliz a nadie. Eso es lo principal. Entonces, era algo sanador para mí. Bueno, lo ha sido, lo ha sido, ha sido muy sanador para mí. Y luego también el objetivo es y está siendo con las personas que se lo han leído y que me lo han dicho y que me dicen cuándo el segundo, porque yo también lo he hecho aposta, ¿eh? Que se ha quedado en abierto para que haya una continuidad de Sofía, ¿no? Es poder inspirar a personas, ¿no? A personas. Siendo hombres y mujeres, da igual, pero más enfocado hacia las mujeres, pienso yo, ¿eh? Hacia las mujeres. Inspirar con la experiencia de Sofía, en este caso, pues para ayudarlas a que les haga un clic y poder generar transformaciones y cambios en sus vidas, ¿no? O sea, que de mujeres sobre todo que ven que no hay, muchas veces no hay salida, no hay salida, que están sumergidas en depresiones o en situaciones, situaciones muy polémicas, ¿no? Pues bueno, conseguir inspirar y motivar. Gracias, Piedad. Quedamos a la espera de la segunda parte. Mientras tanto, te deseamos muchísimo éxito con la primera. Bueno, pues gracias a vosotros, como he dicho antes, por la oportunidad. Y bueno, espero que os haya podido inspirar a todos. Esta es la filosofía de Piedad. Amor, acción, perseverancia, responsabilidad, honestidad y gratitud en cada proyecto de vida. Deseamos de todo corazón que este libro os pueda inspirar, porque este es el sueño de la autora. Sofía y Dante, víctimas o verdugos de Piedad Rodríguez García, se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. Piedad Rodríguez García, se encuentra ahora disponible en librerías de Piedad Rodríguez García, se encuentra ahora disponible en librerías de Piedad Rodríguez García.